Hoy solamente hay tres positivos y un fallecido en San Francisco de Macorís. Y la gente entiende que al jago, ¿qué pasa? Nuestro amigo, como mencionamos ahorita, Franklin Romero, dio una declaración en que él, yo creo que lo que él dice tiene lógica. Claro, hay un poquito de incoherencia, un poco, pero tiene lógica. Porque lo que él dice es que ahora mismo no hay tantos casos. O sea, hoy se han habido cien pico de casos, pero la gente en las redes le han dado funda. A el pobre Franklin, le han dado. ¿Tú lo has visto? ¿Tú has visto la declaración de Franklin? ¿Tú has visto la declaración de Franklin? No, pero si él dice que además habían 115 casos. No, eso fue lo que salió en el boletín de hoy, en el año nacional, cien pico de casos. Entonces, quiere decir que lo que dice Franklin es cierto. O sea, es que, por ejemplo, hubo un boletín ayer, ayer que decía que, creo que fue ayer o antes de ayer, que decía que no había casos. Que San Francisco Macquarie no había casos de positivos. Hoy fue que aparecieron tres. Entonces, lo que dice Franklin, en cierto modo, tiene razón. Tampoco no es que ahí que yo difiero de Franklin, tampoco no es que vamos, que porque no haya casos, tengamos que bajar en la guardia. No, no, no. Ahí yo difiero de Franklin, pero de que ha bajado, ha bajado los casos. Tú sabes, ha bajado. Yo creo que eso es lo que ha sucedido, que los casos han bajado y eso está bien, eso ha ayudado muchísimo. Mucha gente está de acuerdo con eso, con que se ha trabajado para que no existan tantos casos como había un foco en la provincia de Duarte. Y ahí Franklin tiene razón. Ahora, no se puede bajar la guardia. No se puede bajar la guardia y decir que eso es normal. Entonces, ¿tú entiendes que ha bajado en el país los casos? Sí, ha bajado. Ha bajado. Ha bajado porque uno toma la información en base a lo que el ministro dice en el boletín. Y él dice que a veces los casos de infectados son como, varían mucho. Un día te reportan 100 casos, el otro te dispara a 200 y pico. Y así. Pero en San Francisco de Macorís, sí ha bajado mucho. Ha bajado mucho, según las estadísticas. Y o es que ya, como te digo, la gente, como hablamos ayer, no le está haciendo caso. O sea, el boletín, no le está dando tanto cotorreo. Pero sí, ha bajado. Yo creo, exacto. Por eso yo pienso que Franklin Romero tiene razón. Lo que no se le puede decir al pueblo es bajar la guardia. No se le puede bajar la guardia. Porque de que ha bajado los casos, han bajado. Y no hay mucho. Porque a veces la gente saca a la gente de contexto. Yo entiendo eso. Pero el hecho que en una provincia eso baje, no significa que nos tenemos que dejar para después. En Elías Piña había menos de, todavía creo que hay, menos de 10 casos. Y el gobernador llamó a muchos ancianitos para darle como una pensión que le iban a dar. Lo juntó toditos en un centro. Y había más de 100 que iban a ser beneficiados con una pensión, algo así. Y el Ministerio de Salud Pública, el de la región, se le tiró allá, no. Va fuera de este mundo. Esto no se va a hacer. Y eso, que es una provincia que uno tiene muerto, me parece. No, exacto. Uno no puede bajar la guardia. Y creo que sí, hay que reconocer, como dice Franklin, que el caso ha bajado muchísimo. Pero el hecho de que haya bajado no significa que le vamos a levantar todo. No sé si en esta... Vi que los diputados dicen que sí, que van a aprobar el estado de emergencia, pero todo eso dependerá de algunas exigencias que ellos tienen como la reactivación de la economía de una manera al paso, cosas así, parcial, pero nada. Señores, vámonos a una pausa, Ricky. A nuestro amigo. Hay un apagón, señores. Lo que pasa es que Ricky vive en un sitio donde no hay Macorí y tiene luz. Y yo cagué mi celular temprano. Pero hay un apagón en San Francisco de Macorí. Saludos a las personas que nos están viendo, que tienen luz. Saludos a todos ustedes. Y nada, y cuando volvemos ahorita, vamos a ver si la persona va a estar aquí en este mes de julio, en las elecciones presidenciales. Ya ustedes saben, vamos a un corte, a una pausa, y un corte musical, y retornamos más con los sosobrosos.